¡Estado mayor, señor! ¡Grupo a la orden! Recuerden su honor, soldados. ¡Resistan! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Estado mayor, señor! ¡Disparen cuando estén listos! ¡Batería a la orden! ¡Grupo a la orden! ¡Fuego a la discreción! ¡Sí, señor! ¡Granaderos listos! ¡Grupo a la orden! ¡Grupo a la orden! ¡Sí, señor! ¡Mis ojos! ¡Grupo a la orden! ¡Granaderos listos! ¡Granaderos listos! ¡Gratza a la alcance del enemigo! ¡Estado mayor, a la orden! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Farmback! ¡Suscríbete! 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 ¡Los de la derecha! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Infantería! ¡Encuadro! ¡A la orden! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Granaderos! ¡Stamp guard! ¡Infantería a la orden! ¡Atengan la posición! ¡Disparen cuando estén listos! ¡A la stamp guard! ¡We're in rifle range for our time! ¡Granaderos! ¡En marcha! ¡Infantería a la orden! ¡Como ordenen! ¡Recruite, men! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Como flag! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!